Con la venia de la presidencia, queda muy claro que Movimiento Ciudadano está haciendo la diferencia en esta Cámara de Diputados. Hay quienes se están poniendo muy nerviosos de ver una defensa tan consistente de las causas justas como lo es la educación, porque simplemente no entienden lo que eso significa. Y para prueba, quienes usan los espacios de este recinto para hablar de un gobernador como lo es Samuel García, él les dio tremenda lección en la pasada elección a aquellos partidos del pasado de cómo generar un gran equipo ciudadano con creatividad, innovación y honestidad. Así es, pareciera que quienes hablan de matracas no entienden el lenguaje del México del presente. Lo que sí saben es que el futuro es naranja, amigos de allá enfrente. Y esto implica defender el presupuesto que se integra con la lana de la gente. Temas tan importantes y tan nobles como es la educación y el deporte. Coincido conmigo ver definitivamente que la educación es la llave que abre las puertas y por eso es importante insistir en estas reservas. Mientras algunos aquí hablan de un espíritu transformador, la realidad es muy diferente. En el país sigue pendiente garantizar escuelas dignas para millones y millones de niñas y niños que viven en situaciones muy complicadas. Por supuesto que se trata de una labor titánica que no sólo depende de la federación, eso lo tenemos claro, pero para poder avanzar debería hacerse presente un ánimo de fortalecer a los estados y por supuesto que también a los municipios. Tenemos que dejar a un lado esta visión retrógrada que pretende dividir a unos de otros bajo el flojo planteamiento de conmigo o contra mí. La democracia, señores, se defiende con equilibrio entre poderes y la autocracia se forma concentrando al poder. Por eso es tan importante que los mayores pendientes sociales sean prioridad de este presupuesto. Más lana para la escuela significa hacer caso de la realidad educativa que enfrenta México, que llama de forma urgente a asignar más y mejores recursos a las y los estudiantes. Más lana al deporte implica a mexicanos más sanos y lejos de las adicciones. Así que se los planteo directo tal cual como se habla en Nuevo León. Les propongo que aumentemos el presupuesto destinado a la infraestructura educativa, que llevemos más lana para la escuela y por supuesto que se reduzcan los recortes al deporte mexicano. Año y medio llevamos en esta cámara preguntándonos cuándo va a venir a comparecer la titular de la CONADE y es la fecha que no se aparece un mundial de fútbol americano femenil donde las integrantes de este seleccionado llegaron tarde, un mundial, ganaron todos sus partidos y por negligencia de un presidente de esta federación resulta que por perder por default quedaron en quinto lugar ganando todos sus partidos y este presidente de esa federación sigue, sigue ahí, consecuente de lo que está pasando ahí con la titular de la CONADE. ¿Qué no se trata de que las contribuciones de la raza se van reflejadas en su día a día? Pues entonces anímense a votar a esta propuesta. En Movimiento Ciudadano vamos a insistir en que el presupuesto refleje la realidad del país y no la visión caduca que algunos pretenden imponer. El domingo una marcha bastante pacífica que vamos a tener en todo el país y por cierto donde desde que inició el INE los amigos del PAN ganaron dos elecciones después regresó el PRI y también ganó Morena, un árbitro donde todos los partidos han estado ganando y quieren quitarlo, en verdad quieren quitarlo, van a ver lo que va a pasar en esa marcha señores. Ánimo raza, que el futuro es naranja y también alegre. Muy buenas noches.